Hermanos y hermanas, que se dio la bendiga, por favor que se ponan de pie y buscan los serenarios en número 6, 9. Siete, 9. Seguirá Jesús, andar en la luz. Ser fieles a Cristo, ser libre de amor, luchar con valor. Ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo, jamás faltará, su brazo potente, os defenderá. Ser fieles a Cristo, 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 ser fieles a Cristo. Ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo. Ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo, ser fieles a Cristo. porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salva esto es a nosotros el poder de dios hermanos y hermanas que el señor me lo bendiga es para mí un privilegio poder presentar a la sociedad juvenil el vencer y nos hemos aprendido unos hermosos textos para otra y gloria del señor y comienza de esta manera jesús es incomparable en su nacimiento nadie ha nacido como él nació salmos 2 7 dice mi hijo eres tú y otra gente hoy con su nacimiento en el momento que nació no hubo festejo en la tierra pero antes de los cielos dios despachó a legiones de ángeles y entiendo sus voces anunciaron diciendo que el que estaba naciendo era el motor del mundo y cambió la historia tampoco tenemos que decir antes de cristo o después de cristo porque él es el centro de todo jesús es único también en su nombre porque su nombre es sobre todo el nombre porque dios decretó que ante ese nombre se lograrán todos los días en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y todo el nombre de los cielos en la tierra y toda la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es del Señor para la gloria de Dios Padre el nombre de Jesús es el único nombre autorizado para esta nación para que doy otro nombre bajo el cielo, dando a los hombres, en quien podamos ser santos, en el nombre de Jesús, en el Hijo de Dios, nombre que el temor en el cielo, que el diablo conoce, nombre que se mete en las puertas del infierno, nombre sin igual, nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, presente a Jesús, Jesús es incomparable también en su vida, alimentó a los oprimidos del diablo, con los números tristes, alimentó a los sabientes, toda su vida fue una vida de hacer fiel, cuando él hablaba, no solo producía paz en los corazones, sino también en las tormentas, cuando él hablaba, los endemoniados eran libres, ¿Cierto? ¿Vemos en el cielo? ¡Sí! ¡Sí! El Mítico andaba, el cielo veía, y los judos hablaban, ¡Sí, cierto! Jesús es incomparable en su muerte, Jesús es incomparable en su muerte, Él no murió, Él no murió por sus pecados, Él murió por nuestros pecados, Él no murió por sus pecados, pasos, limpien el presente y limpiaré en el futuro. Los ángeles de Cristo los limpian de todo el pecado. Cierto. El amor es incomparable en su resurrección. Los ángeles digan a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos el que vive? ¿Dónde está aquí? ¡Abre sus vidas! Cierto. Él es la bendita de presentar el sacrificio. Dios donde nos somos sacerdotes. Amén. Para presentar la oferta de nuestra redención. Jesús es sin igual. Él vive, Él vive, Él vive. Amén. ¡Glórias a Dios! ¡Glórias a Dios! ¡Glórias a Dios! Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le gustan. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Amén. Amén. Porque ellos recibirán la tierra por heredal. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados. Bienaventurados. Bienaventurados misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los que tienen limpio corazón. Porque ellos venan a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aunque un ejército acampie contra mí, no temeré. Mi corazón acampie contra mí. Se levanta y quiera y yo seré confiado en el amor. Amén. Qué bueno. Hay caminos que al hombre le parece de hecho, pero su fin es tanto de morir. Amén. Es cierto. Para jugar porque les vuelvo a comer. Amén. Mi amor es muy delicioso y sabidurado. Y somos juntos. Amén. 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 Esta ha sido nuestra participación y los hemos hecho para otra iglesia del Señor. Y vamos a dejar al hermano William con alabanza de salida y que Dios me lo bendiga. Amén. Hermanos y hermanas que se me lo bendiga. Amén. Por favor que se ponen de pie y abran sus escenarios al alabanza 302. Amén. 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 En el monte Calvario resta está la mar Amén. 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 Amén.